Vamos a ver lo que es la fuerza La fuerza es La masa por la aceleración Como ves Cuanta más masa tenga un cuerpo Más fuerza le tienes que dar para comunicarle a la misma aceleración Y si quieres darle más aceleración a la misma masa Le tienes que aplicar más fuerza La unidad es Newton El de la manzanita Y la unidad son Kilogramos por metro partido de segundo al cuadrado Pero para no poner eso Vamos a poner Newton y ya está Tres Cosa que tienes que aprender primero Como sumar fuerza Si tu tienes un cuerpo Y la aplicas Dos fuerzas En la misma dirección Y sentido F1 F2 La fuerza resultante total F1 más F2 Ahí no hay una Una que arrascar Ahora Y tú Le aplico una fuerza en un sentido Y en el contrario Otra La fuerza total La fuerza total que le está aplicando Es una menos la otra ¿Vale? Pero ¿Qué pasa si le pongo Una para la derecha y otra para arriba? Que me lo como con papa ¿Cómo sumo yo esas dos cosas? Fuerza para arriba Y para la derecha Vamos a darle para acá Lo único que tienes que hacer Es sumar los dos vectores ¿Vale? La fuerza total va para acá ¿Eso tiene que haber algún Tiempo de fotos con el hígado? ¿Algún sentido? Sí ¿Cómo sumas tus dos fuerzas Que tienen distinta dirección? O sea En este caso Que son perpendiculares Si te fijas La fuerza total En este caso sería La fuerza 1 En el eje X Y la fuerza 2 En el eje Y Entonces tú puedes calcular El módulo De la fuerza Haciendo Pitágoras Esto tiene que medir Es la hipotenusa De este triángulo Entonces Vamos a suponer Que F1 es 4 Tú dirás ¿Por qué pone 4? Ahora lo vas a ver Y F2 es 3 Por poner algo La fuerza O el módulo de la fuerza Que son vectores Lo he puesto a la flechita El módulo que se representa Con dos barritas así Es la raíz cuadrada De F1 Que es 4 al cuadrado Más 3 al cuadrado Que lo he puesto así Porque da 5 Que es un número entero Y lo otro que tienes que calcular Es el ángulo que forma Esto es igual que lo que vimos En cinemática Lo mismo El ángulo es Este ángulo Es Como sabemos Que la tangente del ángulo Es Cateto opuesto Que sería La F2 Partido de cateto contiguo Que es F1 Entonces sería El cotangente De 3 partido de 4 36,67 grados Y lo mismo Nos vamos a iniciar Pero al revés Nos van a dar una fuerza Que forme un ángulo Y la vamos a tener que descomponer Igual que hacemos con la velocidad Una cosita Y la vamos a tener que descomponer